¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os voy a subir otra partida. Últimamente estoy subiendo más, así que espero que reventéis con un botón de like si os gustan ver estas partidas. Y además, esta es de las más importantes que he subido al canal. ¿Por qué motivo? Porque como sabéis, en Matchmaking tenéis el rango global como nivel máximo. Pues yo juego Faceit y el nivel máximo es nivel 10. Y esta es la primera vez que estoy a una partida de subir a ese nivel. Por lo tanto, es la partida que vais a ver. En nivel 10 de Faceit son 2000 de Elo, ¿vale? Vais a ver a gente, como vais a ver ahora mismo en pantalla, a la que nos vamos a enfrentar con 2800 de Elo. Eso sería como un nivel 16. Lo que pasa que Faceit pone el límite en el nivel 10. Ya luego, si quieres subir más nivel, es cosa tuya. Pero chicos, vamos a ver qué pasa en esta partida. Porque es la primera vez que llego hasta tan alto y tengo mucho miedo, pero lo vais a ver ahora mismo. ¡Let's go! ¡Adiós! Y un nivel 3. A ver. O sea, hay un tío con 3000 de Elo, mi primer... 1,67 de K de quién. ¡Pero qué puta bestialidad es esta, loco! ¡Vaya K de tú! ¿Pero dónde vas aquí? El 32 de su país. Ojo que es Bosnio. Poco se habla de Bosnia, ¿no? Bueno, es inferno. Fijaros qué diferencia de Elo. 3000 de Elo, 2800... Estos que son sus compañeros Smurf, porque si no, no sé qué pintan ahí. Encima, encima justo en la partida después de que pierdas Asistence. Ahí tiene que haber un milagro. Oye, si no se meten en la partida, sería muy de agradecer, ¿eh? Les doy un cuchillito y si no os metéis. Bueno, chicos, en esta partida voy a estar súper concentrado, ya os aviso. 35 de Elo. 35 de Elo. Este tampoco. ¡Venga, va, va, va! Bien. Bien. Venga, sois dos. Está low. ¡Bien, pato! ¡Bien! Te deje salir a piquear, ¿eh? Con el valor del guerrero, con la fuerza. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! Va la primera. Voy a tirar dos, ¿eh? Van para ver, tiene toda la cara, ¿eh? Sí. No voy para allá, Pacheco. Te quedas solo, ¿eh? Quédate, narco. Quédate, narco. ¡Hostia, buena piñón! Sí. Bueno, mafle. Hay uno en el lujo, hay uno en el lujo. Uno más en 4. ¿No pueden hablar? Ahí. Uno en newbox y uno en oscuro. Cuidado, terror. Ese es mal humo, ¿eh, pechi? Bueno, eso no vale. ¿En banana? Vale, vale, vale. Vale, mate. Vosotros ruseamos, ¿no? Y ya está. Deja tampoco. Venga, va. Va, pechi. ¿Te ha reventado ese? Bien. Bien. Venga, ya está bien. Bien. Buena eco, buena eco. Tres bajas. ¿Le ha visto la bomba? Vale, hay uno en lo medio. Cuidado, va para sí, ¿eh? Vale. No rotes, ¿eh, pechi? Hostias, tío. Me pasa el humo, loco. Mira, chaval, ¿eh? Esta es la ronda. Tres que he empezado a meterla. No he intentado una cosa más, Fren. Espero que no me haga un prefire aquí. Venga, venga, yo. Vete, 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 vete. Roto. Dale, dale, pírate. Vente acá. ¿Puedes tirar humo o algo? Ya tiro todo. ¿Migo piscina? Sí, está piscina, ¿eh? Es B, es B, es B. Mato, creo. Intenta matar al de piscina, anda. No puedo tirar un humo, medio. Uno más, uno más. Cuidado, cuatro más. ¿Muerto bomba? Cuidado, ct. La bomba está en fuente. Cuidado, ct, ¿eh? Dos, dos, dos. ¿Están ahí? ¿En side? Están en side los dos. Newbox y side. Uno estaba cerca de dos. Tienes piña pechi. Tienes el molo para... Sí, que rodea el humo por la derecha, que te la lleva. Tienes la piña por arriba. Ata a UDES. Pues... Seco, de lobo. Es que vaya suerte que tengo que meter aquí. Tengo que tocar contra... Contra gente 3.000 de loco. Venga, vamos, vamos. Nos bajamos la moral, ¿eh? Nos bajamos la moral. Es como si fuera nivel 16, ¿sabes? No tiene sentido. El de medio. Ay, no, no, no. Ay, qué poquito, tío. A ver, se ha hecho un wow de ruido. A ver, ya. Está ya a punto, está ya a punto. Larga uno. Larga. No tenemos más, ven. Están... Muerto uno. Otro más puede ser preso. Buena, pato. Muy buenas, CT. Larga nada más. Corta gente, corta gente. No le jodas. Buena. Vale, side. Joder. Side. Está en punto. Fake, fake. Ah, no. Tienes que hacer los dos a la vez. Sí, me he hecho un pico. Me ha pico ya, vale. Tienes que hacer la derecha. La B, pre. Una, dos, tres. Una, dos, tres, vamos. Buena, la primera, vamos. Déjame ir aps esta, ¿vale? Déjame ir aps. Cubre tu larga, así puedes, pato. Ah, vale. Pues ya no, llego ahí. Me pido. La gente yo creo que va a hacer presión en vez. Esa gente da. Puta madre. Uy, bla. ¿Tienes dos razas? Te puedo flashear. Se ha quemado, ¿eh? Se ha quemado. Ya, ya. Por eso que te lo flasheo cuando puedas, ¿vale? No, no. ¿Tienes uno? Puedo bailar, ¿eh? Sí, pero estoy lejos. ¿Verdad, tío? Con nada. Tiro el humo ya. Hostia, que cerro, tío. Que buena esa lipo de puta. Entra por larga ya. Ay, que malo. Bomba, 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 bomba de rampa. ¡Vamooos! ¡Uh! Cuidado, ya es larga. Cuidado, sí, ahora ya es larga. Tengo el salto y te hago un bicheo ahí. Ten cuidado. Uy, uy, uy. Medio cuidado, medio cuidado, ¿eh? Sí, sí, creo que se ve. Creo que se ve. Sí, te entro, leo. ¿Qué haces esa WP, leo? No, no me he hecho, no me he hecho. No, 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 no. Voy a hacer una agresiva por seco, una vez si funciona, ¿vale? Venga. Vale. No puedo ir, no puedo ir, press. Estoy a cinco de hoy. Bueno. Gente seco, un pato, ¿me puedes ayudar con esos? No, hay para igual, ¿eh? Vale, tenéis uno en t-spawn y uno en seco. ¡Buena! Salió bien, coño, ha salió bien. Voy a pegar el salto, pero me va a meter un tiro que no lo wepe el cabrón ese que me voy a volar. Vale, no hay nadie ahí. Cuidado, press. Creo que puede. Sí, tiraron más. Cuidado. Creo que puede. Vale, a ver, sí. Y rápida, o no. Se frenaron. Tiro flash, me acuerdo. ¡Uf, qué miedo me ha dado también, t-spawn. Te doy otra. Bueno. Otro más, otro más. Ya te, P, chica, te cuidao, ¿eh? Ya te. Ahí se verá. Bueno. Uno en coche. Uno en coche. Vale. Entra, claseo. Tarde. Fua, estoy afuera. Vale. Los dos a la izquierda. Los dos a la izquierda. Fua. Chao, jodido. Te tiene que ayudar a Pato. Te ayuda a Pato, te ayuda a Pato. A los B. A los A. Hay pillitas bien, ¿eh? Se ha podido oír, ¿no? Mmm... No. ¿Dónde? ¿Esta? A la izquierda. Ahora sí se ha podido oír, ¿verdad? No, no. Ese tío está por punto, en la cerda. Sí, yo creo que está por ruina. Eso por, lo juro. ¿Tú a arruinar, Peche? Por ahí está. Estaba esperando. La pistola. A la derecha. ¡Buena, Peche! Coja WP, Newbox. Buenísimo, Peche. Buenísimo. Antes no me han pillado el piqueo en medio. Lo voy a volver a intentar. ¡Qué buena, coño! Ah, hay otro, ¿eh? No lo ven. Ratas blancas, creo. No sé. O sea, había uno al fondo y otro a la derecha. Estoy panicando un poco, porque están comiendo apartamentos, ¿vale? Creo que hay dos ratas. Creo que hay dos ratas. ¡Au, Peche! Se está quemando. ¿Qué pasa para ti, Pato, eh? ¿Está a la derecha ese tío? ¿Dónde está? Creo que está en el humo, eh. No sé. Estoy rayado. Voy para B. ¿Voy para B, Press? No. Bueno. Es que ese tío es una puta bestia, tío. ¿Las que mete ese tío, chavales? O sea, se nota mazo el nivel. Es que no veas, tío. Y hemos metido seis seguidas con eso. Mirale cómo va. Sí. ¿Cuánto da de R llevará el notas? O sea, 133, tío. No, no me falta, pero no sé si compis. ¿Qué vas a vos? No me llega, entonces. No queda nada. ¿Quieres una pipa o algo? No, no, no. Gracias, gracias. Fáil te saco, ¿eh? Tenen flash, mon frío. No hace buena. Me ha ido todo bien, no flasgo. ¿Puedo limpiar el banana? Preparate. Verlo de... Cerca, cerca, para. Cerca, sigue. Tiro ya. Otro más, otro más. Dos más, tres más bombas. ¿Dónde hay team? Eran tres, ¿eh? ¿Tiene todo la cara? Vale. Tiene toda la cara. Vale, vale. ¡Hostia, vaya humo de mierda! Es que ese tío es una puta animalada, loco. Es que lo veas, tío. ¿Dónde va ese loco? Se vaya el puto mellor. ¿Puedes hacer un ninja? No sé. Utilidad medio, ¿eh? Vamos, ¿eh? Aguantadla si queréis un poco, no lo lancéis de primera. Yo me lanzo, yo me lanzo, ¿eh? Ahí ya. Visto. Estoy con uno. Vale, va. Vale, terror supuestamente... Ese tío no nos va a abrir las bombas. O sea, tenemos más posibilidades. Ya. De terror vamos a buscar dónde está la el... ¡Smoke! ¿Puedes ir a la ventana, Pato? No. AWP, Marana. Es cerca, es cerca, es cerca, es... Al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo. Es una a la derecha. Tiro flash, no hay que ver que entra. ¿Uno más? Uno. Tres. Uno larga, Pato. Uno larga, Pato. Uno larga, uno larga, uno larga. Vale, estoy en medio. Estoy en medio. Uno secund. Joder, tío, el gif, colega. Uno medio, uno banana, uno secund. Vete para... Press. Tres. Uno está ahí. Corta, corta, corta. Venga, bueno. Tío, vaya puto lío. Se me ha colado. Me cuelo yo, pero no sabía dónde estaba. Venga, va. Segundaria para corta, ¿no? Exactamente. Vamos, chavales. Vamos, chavales. ¿Me han visto? Salta el pa' ver. Uno, uno, uno arriba. Joder, estoy enganchoso. ¡Porta! ¡Pero este tío! Pero este tío... ¡Hostia puta, coño! Ya se vamos a que bomba no vamos a ir. Pues uno rusheara medio al 800% eh Si Dos, 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 dos A partir de aquí No, no, ir para Betchando Hostia, si tenéis un spawn del horror Si queréis aguantar la granada, haced lo que queráis Pero oye, o sea La bomba de ese tío no se puede ir Yo voy a pillar SMG porque me parece que voy a comer polla rápido, ¿vale? Así que me la juega un rusheo épico o nada Cuidado que esto significa rusheo medio, eh Aguanta conmigo No, no, es que estoy yo Podemos entrar a uno de vida Pato, ahora dropeame, Pato, cogelo acá. Ah, no, estoy muerto. Uno banana, tenías que haber ido banana, loco. Voy a picar yo para cogeros la info. Bueno, por favor. A ver, deberían tener, deberían tener dinero, ¿cuál es la de siempre? Uno está conmigo en secundaria, ven uno conmigo en secundaria, no me ha caído en la U, por favor. Voy yo, voy yo. Yo voy a cuidar medio, gasto banana. Ten cuidado en la U. Ahí está boiler uno, boiler uno. Creo que va con deagle. Uno punto. Bueno. Vamos, vamos. Uno punto de B. Vamos, por la bomba. Yo haría ruido en B, eh. Buena, Black. Uno pues en punto de A. La bomba, ¿puedes agarrar la pecha? Uno pit, uno pit. Muerto. Fue punto. No. No. No, no. No, no. No, no. Vale, vale. Eh, te deis auja aquí, ¿vale? Venga, ya está. Voy a quitar el WhatsApp tú, que lo tengo de aquí. Clem por culo, WhatsApp, hola. ¿Qué haces, Black Flame? No hay un buen momento para hacer eso. Black Flame. Chuteando el apartamento. Black Flame, que me está jugando en nivel 10, hola. Qué susto. No disparen muros. Black Flame. Vale, ya está en ronda ganas. Vigila la bomba. Vigila la bomba, que me fui entre poco y nada. Hay una cosa que me está rayando. Antes no han guardado y hay uno que ha forzado en pit, ¿eh? Vale, pues ya sabemos dónde está. ¿Sabéis la que haría, chicos? La de rushear todos apartamentos y bajar a saco. En esta ronda, sí. Eh, ir apartamentos a saco, chicos. O sea, no... Voy al flote. Como alguien se quede atrás, os juro que los guarderes para toda la vida, ¿eh? Venga, va. Ir apartamentos a saco. El de A no tiene pasta. El que cubre esa posición no tiene pasta. Puede ir apartamentos cerca o puede hacer cualquier otra cosa, menos... A una de nada, ¿va? Cuatro piñas ahí, ¿sabes? Bien, 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 chavales. A dos dobles fuertes nosotros. Uno corta, uno corta ya. Venga, va. Corta. Un punto. Corta, corta. Larga, larga. Pato, cúbreme. Se cae el humo, se cae el humo. No, se ha subido por la mierda esa, tío. Es que es un... Madre mía, tío. Es que este tío... A es un problema. Tenemos que hacer fake, el tío se holde y la B. Espérate, espérate. ¿Por qué pone un corazón? ¿Por qué pone un corazón? ¿Qué coño le pasa? Hay uno medio, tío. Puto tema. He enamorado de ti. No, está ahí adelantado, tío. Muchísimo antes, tío. Ya, pero tenía la bomba, tío. No, ni bomba ni otra. Te has quedado aquí todo en base. Y ahí te está pegando, tío. Lo voy a meter una piña. Para B. Tengo que tirar un humo en donde quieran. Vale, aguantamos ese humo y para B, ¿vale, Petchy? Tiramos ruinas. Vale, voy a hacer ruido aquí, ¿vale? Vale. ¿Tengo que tener humo? Mete el humo allá, Petchy. Escuchadme, hay uno en segundo subidas. Subida, ¿dijiste? Sí, estaba encima. Si me tiráis una flash, si me apoyáis, lo... Eh, ya no puedo tirarte flash de partido humo. Te tiro flash si quieres. Vale, humo ya. Entra, ¿eh? Toma la bomba. ¿De ciego? Vale. Maffle, la bomba, mafle, la bomba. Ya, ya. El bueno, el bueno. El bueno. ¿La Yosa te queda hoy? Quedó ruinas, press. No veo nada ruido. Margalán. Tampoco tiene economía para mucho, ¿no es? Cuida del ninjutsu, ¿eh? Sí, yo me quedo, yo me quedo. Lo que tiene menos vida hoy en. Yo tengo otra vez. Quédate, Petchy. Vámonos. Buena ronda, chico. Buena ronda. Vámonos. 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 Cuidado, Váiler. Cuidado. Creo que está bien, Pacheco. Cuidado. Ah, sí, es verdad. Está quemado el puerco. Te voy a tirar Wallbang, vale, press Está aquí, está aquí Bueno ¿Dónde? Vámonos a Hay uno con A Vale, ya está, venga, va Solo hay uno, solo hay uno Que deja hacer a ese, va Entrad, entrad Bueno, mafe, ya está El otro está en CT Bueno, mafe Muy buena Lo de CT es en el salón Es increíble ¿Será profesional ese pibe? Mira, larga, pato Bueno, larga Qué chispa De mayor mechero ¿Cuántos hitos tiene de ELO ese? 3.000 Este tío tiene de ELO lo que quiera Lo que quiera tener lo tiene el cabrón Que va volando el puerco Vamos equipo No suelen usar mucho Aguantan detrás del muro Pero press y yo lo estamos haciendo bien ahí Bueno, a mí me ha matado No creo que caiga otra vez Sí, pero bueno La ha sacado ¿Es muerto medio? ¿No hable? ¿El coche es muerto? Buenísimo, loco Buena coche, vamos Te tiro en MOLLE al lado del encabez Pico yo, pico yo Vale ¿Acabamos en B, chicos? Vale ¿Otro? Ahí, cuidado Ya sé dónde estoy Buena, play será esa Tiro la suma, vale Parece que he visto esta de limpio Vale, va Otro Otro Uno, uno, uno Vuela Ahí va El último CT No, está medio Bueno chicos, va Poquito a poquito ¿Qué hacemos ahora? Vamos chavales Estándar, ¿no? Vamos, está saliendo bien Vamos equipo Vamos equipo Cuidado, voy a Cuidado Aquí hay uno con CZ, eh Y aquí yo lo tengo en 4 Buena Freeland Una larga Te tiro en 4 Me estoy tirando con un grenade Me estoy tirando con un flash ¿Está tocado? Creo que hay otro, eh. Primeras. Se quema. Se... Ya está. Me va, entramos. Me va a puse el humo, me va a puse el humo. Está playing so low, dice. ¿Está muerto? Muy bien, hablé. No, 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 eh. ¡Ay, ay, ay! Joder, que tabulo justo cuando asomo. Ahí está el loco, eh. Pero si es que me lo que prefer me meta esta posis que nunca me enfoco, tío. ¡Estoy cagao ese tío! No, 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 no lo juegues, por favor. Pechi, no asomes, Pechi, vos no asomes. No asomes. Joder, coge la weapon, coge la weapon, coge la weapon. Ahí, 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 ahí. Le he dado al tablador. Me da un miedo, tío. Ya va, chicos, se puede. Cojo el rush. ¿Muerto? Buenísima, loco. Ok. ¿Muerto? 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 Ahí para, ahí para, ahí para, ahí para. ¿Muerto? Vale, me he metido por así, eh, Pato. Vale, vete, vete. Vete, vete. El tío siga ahí, ¿sabes? Corre, corre, corre. No vamos a la mierda. Voy a poner al barricador, creo. Esta ha tocado, eh, Vlad. ¿Cuánto ha tocado? Eh, no sé, la habría quitado 50 o 60, creo. Qué miedo de persona ese, tío, eh. El pato me ha asustado a mí. ¿Tiene scout o qué tiene? CT no es, CT no es, eh. Ahora mi AK. Vale, aquí. Aquí, 100%, conmigo. Dale, dale. ¿Ha pasado CT? Yo creo que no, eh. Cuidado derecha. No lo veo. Tío, si le he oído. Sí, le has oído a la izquierda. No, a la izquierda ni de coña. La derecha mía. Ahí le tienes, tío. Ahí, biblioteca, biblioteca. Señor. Dos más, chicos, dos más, por favor. Dos puto más. Venga, va, 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 chicos, se puede, va. Estamos activos, chavales, la partida de nuestras vidas. A medios ya no se asuma, no hay huevos. Tienen la WPB, ¿vale? Como dos humos en medio, dos humos en medio. Tienen la WPB. 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 Ahora cubren con... Ahí veo. Me ha dado una mocha, el cabrón. Sí, me ha dado una mocha, tío. ¿Puedes ir para la larga, Marfle? Tengo que tocar una buena. Vamos a alargar todos los dos. ¿Eramos short? Sí, sí, sí. Estamos ya. Se está mirando el hueco. Se está mirando el hueco, entras ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no? ¡Ah! Ah, vale, vale. ¡Entra Pacheco! ¡Entra Pacheco! ¡Entra Pacheco! ¡No, arriba! Un punto. En... Millipid ya, creo. A la izquierda, a la izquierda. ¡Buena, Pre! ¿Minipid la habéis matado? Sí, sí, sí. Coge la bomba. Coge la bomba. Cuánto escondido, cuánto escondido. Dale, más fling. Dale, ahí sí. Buah, ya no puede salir más fling. Ya quédate. ¡Uuuh! ¡Larga el otro! ¡Larga el otro! ¡Larga el otro! ¡Déjamela a mí! ¡Lága el otro! Lo saco del otro. ¡Larga el otro! Le he dado, no? ¿Te diste 80? No me lo creo, no me lo creo. ¡Qué pecheada tío! ¡Claro! ¡A 10 de vida! ¡No le dan la bala, me da ya 150. A ver, noticia abuela Solo ha sobrevivido uno, ¿vale? O sea, no es para alarmarse ¡Ha saltado, ha saltado! ¡Joder! ¡La piña! ¡La piña! ¡La piña! ¡Chango! Salde ahí, salde ahí, pensé que está No, 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 salde ahí, salde ahí Yo diría de ir a B, tío Porque el tío, el tío, el bueno se ancla en A y no sale de ahí, tío Pero esperar, esperar, eh, esperar O sea, no hay prisa Solo tengo una flash, no más ¿Puedes coger ese A? Ah, bueno, ese es una más No sale, no sale, no sale, tranquilo No, no, no Vale, McFlame, piqueo yo, ¿vale? Toma la bomba, McFlame, toma la bomba ¿Vale? Eh, puedo tirar humo, venga, va Entramos Y flasheo derecha, no miréis derecha Mirad izquierda solo No podemos No podemos No podemos No veo Eh, creo que estás, creo Entramos veigual, eh, entramos veigual, chicos Entramos veigual Nota arriba Puta, normal este Puta, normal este No hay ruina Puedes dropear pech, si amaflame y seguimos va 30 y seis. ¿Cuánto lleva la defensa? Vamos, vale, vamos que se puede. No 32 y yo uno. Seguimos todos positivos. Sí, se puede, se puede, va. Why not? ¿Has tirado el humo para que nos puseen o lo han tirado ellos? No te quito, pues. Ah, sí, estaba mirando la que hemos de tuve todo. Bueno, para tomar. Espera, espera, espera. Eso es que está cerca, ¿eh? Cúbreme, ¿eh? Cúbreme, cúbreme. ¿Tiro el molly preso o no? Vale. Vale, va a haber en A. Vale. En B han tirado humo. A, un A. Qué miedo me da, pero vale. ¿Entramos A, chicos? Tiráis humo larga y entramos, va. Tiradlo, tiradlo, tú, pato. Ahí, 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 ahí. Pues venga, ya estamos, estamos. Mira, vamos. Entro con decisión, entro con decisión. No me dejéis salones. Ahí está uno. Ahí está. ¡Otro más, otro más, otro más, otro más! Vamos. Le he dado a ti. Le he dado a ti. Escapa, escapa de aquí. Espérez, escóndete. Espérez, escóndete como ratas minipi. Como ratas, como putillas. Vale, está allí, espérez. No, 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 no. Ey, ey, ey. Tú no asome, tú no asome ya, ¿vale? Bueno, soy pa' lo que hago yo. No me lo digas, es sobre. Uff. Está cetel, tío. No estoy teniendo apartamentos. Se me vieron, si quedamos un... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Una ronda por nivel 10! ¡Contra estos putos dopaos! Nos vamos a dormir después de esta partida, ¿no? Yo me iba a dormir. Después de esta nos vamos de fiesta. ¡Me voy a ese! Ayer no toco phasing, tío. Objetivo cumplido. No deberían tener mucha pasta, chicos. O sea, jugadla con calma. Van a rushear. Esta peña va a rushear 100%. Terminamos en B. ¿Tienes Z o no? ¿Te flasheas más flame y piqueas larga o corta? Para dejarme limpiar corta. Sí, te daño. Espera. Piqueo larga. ¿Tienen un mop así? Nada. Estarán en sight, ¿eh? Sí. Va bajo la calma, chicos. A la derecha no hay nadie. Hay unos han subido en apartamentos, ¿eh? Parale. Estoy metido en arcos, pará. Estoy metido en arcos, me voy para B. Estoy metido en arcos, ¿eh? Vale. Sí, sí. ¿Uno larga? Hay un con CT con... CT con UMP, creo. ¿Podéis tirar utilidad en A, chicos, vosotros dos? Tienen que tirar utilidad a vosotros. Tira utilidad. ¡No! Forza la rotación. Tira algo, tira algo, Pato. Tira algo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Ve cagando pollas. ¿Pres? Vamos, vamos, vamos. Vale. Venga, venga, venga. Mate el de gusto. Va. Vete de ruidas. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, hijo de saco de banana. Más frío, hijo de saco de banana. ¿Dónde está ahí, Pato? Pero, Pato, vete tú. Vete tú. Que eres más guay. Es que yo banana, tú sabes, de lejos. Estoy ruida. ¿Pero por qué me tiras eso? Es que tienes la fe. ¿Buena? ¡Vamooos! ¡Joder! Voy a llorar. Por fin de nivel 10, tío. Se lo dedico a Kami por entrenarme. Frío, ¿tá? A esta squad. Por haberme llegado hasta lo más alto. A pesar que subí más de rango solo, pero se agradece. Y por último, al chat. ¡Hola, chavales! ¡Qué bombeado! Y por último, al chat. Es hora de celebrar, chicos. ¡Let's go! Es hora de celebrar. Y lo importante... Lo vais a ver ahora. ¡Soy el 551 de España! Actualizamos, chicos. Lo vais a ver aquí. ¿Qué puesto eres? ¿Qué puesto eres? En 3. En el 502. 1. ¡Let's go! Nivel 10. Espérate. Ahora. ¡Ahora! ¡Por fin, tío! 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 Gracias.